Mientras camina por las calles, don Armando sonríe al contarnos que todos los días un banco en el que nunca ha hecho trámites ni tiene cuenta de ahorros, le llama a ofrecer un crédito de más de 5 mil dólares, cantidad que sobrepasa su ingreso mensual. Todos los días me llama. ¿Qué le dice? Que soy un buen pagador. Me dan, nomás me ruega. Gano 350. Para el subdecano de la Facultad de Economía de la Universidad Católica, Carlos de la Torre, estas ofertas de créditos no se deben a un estudio real, sino a la venta de información. Muchas entidades financieras que tienen clientes lo que hacen es vender esta información a otras entidades financieras y no es una información perfecta, es decir, si hay fallas en esa información y por eso tampoco se puede determinar exactamente cuál es la verdadera capacidad de endeudamiento. Explica además que el aumento de liquidez y salarios en el país hacen que ciertas ofertas motiven a la ciudadanía al endeudamiento. Por ejemplo, en una cooperativa observamos este letrero, un financiamiento de auto en 48 horas y como este anuncio, muchos más. De ahí a que estudios revelan que hay un sesgo que se inclina a la clase media como la mayor endeudada. Adquieren una capacidad adquisitiva que no han tenido en toda su vida, esto sí genera una motivación a consumir cierto tipo de bienes, A esto se suman las facilidades para adquirir un crédito, cédula de ciudadanía, rol de pagos y un garante y el préstamo está listo. En 24 horas me desembolsaron el crédito, realmente dan bastante facilidad, es difícil, a veces no se avanza a pagar. Es necesario regular a las instituciones financieras, pero este control debe ser desde las autoridades. No puede ser vista ni controlada desde la posición individual de las entidades financieras que lo que buscan es hacer negocio y es ahí cuando el Estado tiene que intervenir. Tras el anuncio del primer mandatario de regulación, aún se desconoce el plazo que tiene la Junta Bancaria para dar a conocer su propuesta de control. Fanny Lara, Ecuador TV, su televisión pública.